Pero vos decime, ¿cómo nos vamos a sentar después de todos estos hechos? De esta forma violenta. ¿Con quién me voy a sentar? ¿Con un tipo violento? O sea, ¿a quién va a representar un tipo violento así? O sea, podemos tener diferencias y podemos sentarnos un montón de veces a discutir cada uno su posición, pero en forma pacífica, como dos personas normales que nos respetemos. Porque así con esta actitud, yo creo que está actuando de la misma actitud que lo hizo en los otros municipios, o sea, con esa actitud a este municipio no va a entrar. Tuvimos que decretar a fuertes por cuidar la integridad física de los vecinos, de los empleados, perdón, pero y todos los vecinos que tienen que hacer trámite en nuestro municipio, ¿qué pasa? Tenemos hoy cerrado, mañana cerrado, el viernes cerrado, o sea, todos necesitan hacer trámite en nuestro municipio. Y este señor que viene de afuera, viene a entorpecer la labor de todos los municipios donde está el gremio SOM. Pero actuemos como actúa cualquier gremio, en forma pacífica, normal, sentémonos a dialogar, pero con estas actitudes violentas, ¿cómo nos vamos a sentar en una mesa? ¿Con quién me voy a sentar en una mesa? Con un tipo violento que actúa de esta manera. ¿El ministro de Gobierno te llamó? Me llamó el gobernador. El gobernador, estuvimos hablando con el gobernador. Ya tienen los videos de todo lo que ha pasado en el municipio y la verdad que es lamentable porque no nos pasa a nosotros entrever y todos saben que estamos en un lugar tranquilo, pacífico, y que venga gente de afuera y nos altere todo esto. Estas cosas molestan, la verdad que molestan mucho. ¿Cómo continúa la próxima semana? No sé, mañana nos mandaron una nota de la Secretaría de Trabajo que la va a contestar mañana la parte legal del municipio, la va a contestar, pero no sé qué actitud tiene. La verdad que yo no los entiendo, no los entiendo. La verdad es lo que es que el gobierno está afectado. Gracias por ver el video